Hola, hola amigos, bienvenidos a mi cocina. En esta oportunidad traigo para ti una deliciosa receta. Es un rico helado de maracuyá, parchita o fruta de la pasión. No sé con qué otro nombre lo conocen en tu país, me lo puedes dejar en los comentarios para también tener conocimiento de qué otros nombres reciben a nivel del mundo de Latinoamérica pues esta deliciosa fruta. Con ella vamos a estar realizando este delicioso helado. Es un helado bastante cremoso y si no me conoces y es primera vez que pasas por acá, me presento. Mi nombre es Delia Martínez y todas las semanas estoy subiendo recetas de diferentes tipos. Pueden ser dulces, saladas, en horno, sin horno, fritas, saludables, no saludables, deliciosas. Eso sí, todas son muy deliciosas. Así que te invito a que veas los ingredientes que vienen a continuación. Y bueno amigos, para nuestro helado de maracuyá, parchita o fruta de la pasión, vamos a estar utilizando los siguientes ingredientes. Yo tengo por acá una mermelada de maracuyá, fruta de la pasión o parchita. Esta es sin azúcar añadida, no le estoy haciendo publicidad a la marca, pero bueno, es la que conseguí yo acá. Es un poco difícil conseguir las frutas como tal, pero a mí me encanta este. Entonces lo vamos a hacer con esta mermelada de maracuyá. También vamos a estar utilizando una lata de leche condensada de las normales. Y también vamos a estar utilizando dos cajitas de crema de leche o nata para montar. Vamos a comenzar con nuestro procedimiento. Tengo todos mis ingredientes fríos de la nevera. Lo primero que vamos a hacer es colocar en un bol. Yo tengo aquí mi crema de leche. Estas son dos cajitas diferentes porque son dos marcas diferentes. Como pueden ver, está bastante fría. Tengo que ayudarlas a salir de la cajita. No vamos a desperdiciar absolutamente nada de nuestro ingrediente. Yo tengo estas dos marcas, pero tú puedes usar de una sola, no hay ningún problema. Tengo por acá mi batidor. Y vamos a comenzar a montar nuestra crema para batir en velocidad. Aquí ya tenemos nuestra nata o nuestra crema para batir montada. Esta no monta mucho así como para decorar tortas porque su contenido graso es un poco más bajo. Pero en este punto vamos a comenzar a agregar nuestra leche condensada. Aquí ya tenemos la leche condensada junto con nuestra crema de leche. Es el momento, yo voy a reservar un poquito, voy a reservar este poquito de mermelada para colocar por encima a mi helado. Y aquí voy a agregar el contenido de mi mermelada. Voy a seguir batiendo todos mis ingredientes. Ya en este punto mi preparación está lista. La voy a colocar en un envase para llevarlo a refrigeración. Tengo por acá este envase donde voy a colocar mi mezcla de helado para llevar a refrigeración. Este envase tiene su tapa. Tú podrías utilizar uno de vidrio también y taparlo con papel film. Vamos a agregarlo acá. Entonces, si repasamos un poquito nuestros ingredientes, son 400 gramos de crema de leche. Conata para montar. Son 395 gramos de leche condensada y 200 gramos de mermelada de parchita o maracuyá. Recuerda que reservamos un poquito de nuestra mermelada. Con una cucharita voy a estar poniendo unos puntitos por encima. Aquí tenemos un kilo de helado en este pequeño contenedor. Lo voy a tapar muy bien y lo vamos a llevar a la heladera o al refrigerador aproximadamente 6 horas para que esté listo nuestro helado. Yo lo voy a dejar toda la noche y mañana vamos a ver cómo nos quedó nuestro heladito. Para mí va a pasar toda la noche, varias horas y para ti van a pasar tan solo unos minutos. Así que no te retires que ya venimos con el resultado de este delicioso helado de maracuyá o fruta de la pasión. Hecho con mermelada. Y bueno amigos, ya tenemos aquí nuestro helado congelado. Ya han pasado como 10 horas aproximadamente, quizás un poquito más. Lo he dejado toda la noche en el refrigerador. Es el momento de abrirlo. Miren esta maravilla. Miren cómo se ve. Miren cómo se ve nuestro helado. Miren cómo se ve esta toma de nuestro helado. Se ve delicioso. Ya lo vamos a probar. Vamos a sacar una porción a ver qué tan cremoso está nuestro helado. Y bueno amigos, vamos a ver cómo quedó nuestro helado. Miren lo cremoso. Miren lo cremoso. Miren cómo queda nuestra bola de helado. Miren lo cremoso. Y bueno amigos, como pueden ver, aquí tenemos ya nuestro helado listo. Miren cómo quedó bien cremoso. Y lo mejor de todo es que está delicioso. Y bueno amigos, cuéntame qué te pareció la preparación de este delicioso helado. Es muy fácil, ¿verdad? Pues solo tienes que tener a mano una batidora y estos tres ingredientes y podemos realizar un helado que va a quedar riquísimo. Eso te lo puedo garantizar. Si realizas el helado, por favor déjamelo en los comentarios y coméntame también tu experiencia, cómo fue, si te gustó tanto como a mí. O por el contrario, si tienes algún tip que quieras agregarle a la receta, pues con mucho gusto estoy aquí para complacerlos a todos ustedes. Así que nos vemos en un próximo video. Y no olvides visitar mi blog personal. Te dejo el link aquí en unos segunditos cuando terminemos este video. Nos vemos en un próximo video. Chau.